¡Muy buenas tardes queridos televidentes y muy bienvenidos a nuestro excelente programa Naturaleza Channel! Para los amiguitos que no conocen este programa les contaremos. Este trata sobre la fauna y animales de nuestro ambiente, pero lo que lo hace tan especial a nuestro programa es que contamos con un foro especial en el que el público puede hacernos preguntas online y así nosotras respondérselas al aire. Hoy día responderemos una muy interesante pregunta de una alumna del Colegio Santa Úrsula, Verónica Más, que nos escribe desde Chile. Un saludo para ustedes, los chilenos. Ella nos ha querido preguntar sobre nuestros antepasados y su origen, pero también nos ha planteado un muy gran desafío. ¿Qué hominio fue más importante para nuestra evolución? ¿El Australopithecus robustus o Africanus? Esta niña, sin lugar a dudas, que tiene muchas inquietudes, ¿eh? Bueno, para lograr esto tuvimos que remontarnos a la época en que vivieron estos ancestros. Para esto, a continuación les hablaremos sobre estas dos especies, para poder aclarar la duda de Verónica y para que ustedes, desde sus casas, puedan aprender un poco más sobre nuestra evolución. La antigüedad del Australopithecus africanus radica hace 2,6 millones de años atrás, mientras que la antigüedad del Australopithecus robustus fue hace 2,4 a 1,3 millones de años atrás. El peso del Africanus varía entre 20 a 50 kilos, mientras que el de nuestro amiguito robustus varía de 40 a 50 kilos. Por eso podemos ver que es llamado Australopithecus robustus. La estatura de nuestro amigo Australopithecus robustus era entre 1,2 metros por promedio y el del Australopithecus africanus era de 1 metro 20 a 1 metro 50. La contextura del Australopithecus era delgada, mientras que el Australopithecus robustus, como lo dice en su nombre, era robusta. Y la capacidad craneana, por supuesto, que también variaba. El Australopithecus africanus tenía una capacidad craneana de 400 centímetros cúbicos, mientras que el Australopithecus robustus tenía una capacidad craneana mayor de 500 centímetros cúbicos. Las armas que utilizaba el Australopithecus africanus eran masos de madera y utensilios simples de piedra, mientras que el Australopithecus robustus fabricaban sus propios utensilios y armas de piedra, endurecidas por el fuego. La alimentación también era un factor que variaba. El Australopithecus africanus se alimentaba de semillas, frutos secos y carnes de animales, mientras que el Australopithecus robustus eran herbívoros. Comían frutos secos, semillas y raíces, y sin dejar atrás también los tuérculos. Como podemos ver, ambas especies fueron muy importantes, y a partir de ellas es que nosotros hemos evolucionado. Pero para complementar la información que les he brindado, hemos querido enviar a través del tiempo a Etiopía a una especialista para que desde allí nos cuente más sobre el Australopithecus robustus, que parece ser muy interesante. Bueno, sin más presentaciones, las dejo con Katarina Bukovic, la mejor paleontóloga que conozco. Bueno, a decir verdad, es la única. El reportaje de hoy tratará del Australopithecus robustus, un homínido que habitó los sectores del sur de África millones de años atrás. Para los que no saben lo que es un homínido, es una especie de mezcla entre hombre y primate. Para introducirlos, le contaremos cómo este hombre mono fue encontrado. Raymond Dart, en 1924, investigó un cuerpo que fue encontrado en Sudáfrica, que lo distinguían de sus antecesores, los antropomorfos modernos, ya que tenía muchas características humanoides, como por ejemplo, la apariencia redonda del cráneo, la estructura del cerebro, la forma de los dientes y su forma de caminar, que era recta. Este descubrimiento fue ignorado por mucho tiempo, pero luego fue aceptado. Podemos decir que este amigo es muy antiguo, ya que vivió hace 2,3 a 1,3 millones de años atrás en las regiones que hoy corresponden a los países de Etiopía, Italia y Tanzania, las cuales son las regiones boscosas de Sudáfrica. Convivió con el Homo habilis, Australopithecus africanus y Homo ergaster, dos antepasados del hombre actual, el Homo sapiens sapiens. A continuación, los dejo con un experto, que viajó en el tiempo para conocer cara a la australopithecus y el Homo sapiens sapiens. ¡Hola amigos! Nos encontramos en la zona de Etiopía, buscando a la barca de la empresa. Vamos a ver si tenemos flujos, pero que podemos flujos y a los flujos. ¡Gracias! 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 Pues ven, ahí está nuestro amiguito. Pues ven, este es el Australopithecus robustus. Como lo dice su nombre, es muy robusto. El Australopithecus robustus también tiene el rostro atachado y amplio. Tiene los pómulos grandes y pesa entre 40 y 50 kilos. Como podemos ver ahora, el Australopithecus Rebustus es un excelente esquema. Tiene grandes mandíbulas y molares y intestinos extra largos para poder procesar mejor su alimentación. Que son muy duras de triturar, ya que consta en nueces, raíces, semillas. Como podemos ver, el Australopithecus Rebustus es más corpulento. Tiene los arcos supraorbitales más pronunciados. Su alimentación es herbíora, come semillas y raíces. Su peso es entre 40 a 50 kilogramos. Como podemos apreciar, también es bípedo. Eso quiere decir que camina con las dos piernas. Y camina erguido. Como podemos ver, tiene los pómulos grandes, el rostro atachado y amplio. Pesa entre 40 y 50 kilos y mide un metro veinte, como prometo. Podemos apreciar que el Australopithecus Rebustus ocupaba armas de piedra y éstas estaban moldeadas por el fuego. Por lo tanto, podemos deducir que estos primates ocupaban el fuego, pero muy rudimentariamente. También les podemos informar que este amiguito tiene una capacidad craneal de 500 centímetros cúbicos. En resumen, podemos decir que el Australopithecus Rebustus tiene una capacidad craneana de 500 centímetros cúbicos. Es vegetariano, come semillas, nueces y raíces. Ocupa armas de piedras moldeadas por el fuego y cuernos de animales. Tiene la cara atachada y esta parte muy marcada. Es un gran escalador de árboles. Ocupa armas de piedras. Muchas gracias por ver nuestro programa. Espero que les haya servido y hayan aprendido más cosas sobre el Australopithecus Rebustus. Nos esperamos en el próximo capítulo. Gracias. 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 Naturaleza Cháner. Hola amiguitos, aquí estamos en el programa Naturaleza Cháner, en Etolia, buscando... Hola amiguitos, nos encontramos en el... Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta edición y que hayan podido aprender un poco más sobre nuestra evolución. Y sobre este amiguito, el Australopithecus robustus, que sin lugar a dudas fue importante para nuestro desarrollo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!